Entrecarés, en familia. La situación que tiene el municipio de Moca y también una situación que se genera a nivel nacional con los vertederos que hay en la República Dominicana y en el caso específico de nuestro municipio. Moca está utilizando un vertedero que previamente había sido clausurado y estamos de una manera mediática dando una solución a los problemas que genera el vertido de basura. Por suerte, hemos tenido en este momento una situación que es favorable al municipio de Moca en dos direcciones. En primer lugar, hemos logrado un acompañamiento de la sociedad civil y por eso ustedes pueden observar en la mañana de hoy la integración de Milagro Rosario Candelier y Dr. Luis Díaz, la sociedad civil que está acompañada al municipio de Moca en la gestión de un lugar para poder instalar un vertedero. En segundo lugar, a nivel nacional se ha establecido una política en términos de depósito final de desechos sólidos. Esa política ha determinado que hay cinco vertederos que deben ser clausurados en el año 2014. Ahora bien, hay 21 municipios a los cuales se les va a dar un acompañamiento para establecer en seis meses un plan de manejo de sus vertederos. Y al término de tres años, esos problemas deben ya estar resueltos y los vertederos deben estar funcionando de manera adecuada. Entonces, entendemos también que ese no es el lugar adecuado para el vertedero que queremos ahora. Porque es un vertedero que después de más de 20 años, prácticamente, de su vida útil, tenemos aguas contaminadas en su suelo y ciertamente hay que buscar un lugar. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo hoy los encargados de distritos, directores de distritos, justamente con el municipio y la comisión que previamente mencionamos. ¿Cuál es la idea? Identificar un lugar, socializar con las comunidades, porque todos sabemos que ha habido problemas en las diferentes comunidades, que han buscado el municipio y que han buscado distritos. Cada vez hay problemas en su comunidad. Estamos socializando el lugar para llevar entonces el modelo de vertedero que se va a implementar con este apoyo nacional e internacional y ser parte de la solución. Entre Jerez, en familia.